¡Señoras y señores, estamos con Fabiana Cantino! ¡Qué lujo, eh! Porque además no hace falta ni decirlo, no vas casi a la tele, no vas, va, qué sé yo, casi, ¿no? Eh, ahora estoy yendo porque, viste que hay que hacer promoción. ¿Tienes que vender el show, claro? Hay que hacer promoción. Escucha, pero viniste, ¿te la pasaste bien? Divino, no, 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 acá vengo, ah, ¿ah no? Sí, por ahí, por ahí, por acá, ¿está bien? Todos los lugares que voy, voy porque yo quiero, no me obligan a ninguno. Vamos, Fabiana. No, re buena onda tenés, re. Vos tenés buena onda. Vos más, vos más. No, los quiero pelear, eh. El viernes pasado mañana, 3 de septiembre, Fabiana Cantino va a estar en el auditorio de Belgrano, en la calle Virrey, Loreto y Cabildo, ahí es, ahí nomás, eh. 3 de septiembre, 9 de la noche. Si no se apuran, no quedan más ahí. Ticket play. ¿Sabés cuándo pueden sacar la entrada? Ahora, ahora, se meten ya y sacan la entrada, eh. Después no digan que no avisé, re antipática. No, están avisados, están avisados, van a ser los temas nuevos y todos sus hits. Cállate. ¿Qué es verdad? ¿Qué es lo vas a hacer? ¿Qué es verdad? Ay, no lo puedo creer. No, pero acá no. Acá no. Porque sos bueno. Pero está muy bien lo que haces. Pero vamos a cantar una canción, ¿para quién? Para nuestro amigo. Hagamos como Edithi. Sí, yo igual... Nosotros nos tocamos los dedos. Yo la voy a convencer. ¿No? Sí, sí, sí. Este tema es un tema nuevo que es hermoso, que se llama La Carta. ¿Lo escribiste vos, Fabi, este? Sí. ¿Pensando en qué? En Don Charlie García se lo escribí a él, no pensando en nada, se lo escribí a él. Bien. No sabía. Y todo el disco nuevo, Cuna de Piedra, lo pueden escuchar por Spotify, el último, 14. Hay 8000 discos antes, o sea que no voy a tocar el hit ese que querés que toque. Ya van a ver. Es muy tarde ya, no puedo pensar, escribí una carta que nunca llegará. Yo te vi brillar en la cruz del sur, escribí canciones empapadas en tu luz. Los lobos se apiadaron de voz, los miedos los mancharon a los dos. Millones de noches rompiendo escenarios, violando las leyes del amor. Estrellas de menta, maestros de trapo, sangrando la sed del rock and roll. Limpia el corazón, desverdade ya, ya sabes los tontos temen a la verdad. Grita para mí, tu mejor canción, ojalá que puedas ver la puesta del sol. Los lobos se apiadaron de voz, los miedos los mancharon a los dos. Millones de noches rompiendo escenarios, violando las leyes del amor. Estrellas de menta, maestros de trapo, sangrando la sed del rock and roll. Limpia el corazón, desverdade ya, ya sabes los tontos temen a la verdad. Grita para mí, tu mejor canción, ojalá que puedas ver la puesta del sol. Que buena canción, voy a cantar, porque la escribió Fito, yo no. Claro que sí. Voy a cantar porque... Pará, te la escribió mucho tiempo después. No me la escribió a mí, hola. Ah, bueno, pará, está en todos lados que está escrita para vos, no. No, para que la cante un novio mío a mí. ¿Qué? Es re complicado. Sí, ya estábamos separados. Claro. No, Fito, todos sus primeros discos, ¿cuáles son? A ver, nombremos los discos de Fito. Nombremoslos. A ver, uno, el primero, del 63. Sí. Ahí no me conocía, entonces algunas canciones no son para mí. Pero después giros, ¿qué hace? Ay, me encantan esas tableras. Yo podría haberlo hecho mejor. Pará, vamos por otra. Solo la vas a cantar porque... Cuento con las alas del mar, si no encuentro un cero mar. No te gusta el tema. No, vamos a cantar por primera vez. Préndame, señor director. Escuchá, esto es una belleza lo que va a pasar ahora, en serio. Sí, quiero decir que por primera vez en la vida, en tu programa, voy a cantar Superhéroes. Nunca lo canté. Qué lindo. Nunca lo canté en mi vida. Ojalá Charly esté mirando este programa, ojalá. Va a cantar Fabiana Cantillo Superhéroes y lo va a hacer acá. Sí, señores. Estás buscando direcciones en libros para cocinar, estás mezclando el dulce con la sal, vas procurando informaciones en unas cajas de metal, estás comprando el mundo en un bazar, mirando Superhéroes. te sientes súper loca. Superman Superman Encirco todo tren Vean a silvientos en la plaza Vestidas para enamorar Viviendo cien años de soledad No pasa nada, nadie pasa Solo una banda militar Desafinando el tiempo y el compad Entonces, mírame a mí Tratando que se queden esos pies Bajo la luz, cantando hasta el amanecer No te quedes en casa porque el baile va a empezar Quiero verte Verte otra vez Verte otra vez Y si tuviera los tacos y las piernas de mi Jim Pfeiffer Me subo al piano Subite Subite No, 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 porque voy a hacer un papelón Que se suba Que se suba Yo te ayudo Dale, subite, así No subo, no subo Así, decote, subite Que venga la bailarina Me ayuda Silvina Pero me de resbalo Subite así Ahí está Escucha Te puedo decir algo Hola, buen mozo Hola, mi amor ¿Estás sola? Nunca estuve con ninguna mujer, pero Bueno, siempre hay una primera vez Nada es para siempre igual Justo que ahora Fue amor, eh Justo que ahora hace ocho años Que no la veo ni la siento Y por qué no Por ahí nunca Yo estoy más o menos igual, eh No es mi culpa Justamente Te quiero agradecer la visita, Fabi Bueno, de nada De nada Me encantó esto No, no, no Te gusta Pianos, mamón Escucha Tu piano Nos vamos cantando tu arma Nos vamos cantando No, dale, toca nada es para siempre Sí Me volví a enganchar la puta media No lo puedo creer, boludo Me estás No, no, no puedo creerlo Mirá, mirá Tomá Tomá Tomá, tomá Pará Antes que nada Este viernes Es lo peor que me podés decir Estoy chivando tu show Estoy chivando tu show Este viernes No se pueden perder a Fabiana Cantillo En el Auditorio Belgrano Virrey, Loreto y Cabildo Ya sacan la entrada Ticket play Quedan pocos lugares Así que es ahora Ahora Saca las entradas Queda medio como De corazón te quiero agradecer la visita Un placer No, el placer Además me encanta estar acá No me sacan más En el piano, arriba del piano Ahí está, mirá Este es el aplauso para Fabiana Cantillo Señores Escucha, aguante Fabiana Cantillo Señores Seamos amables Que casi nadie la está pasando bien Nos vamos con Fabi Sí Y te quiero agradecer La... Esta gentileza De cantar Nada es para siempre Nos vamos cantando Sin quererte lastimé Sin quererte abandoné Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Me la escribió para que te la cante a vos Sí Necesito tu perdón Necesito verte hoy Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Si al final Si al final siempre el tiempo se va ¿Dónde caen los días? ¿Dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor No nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos Cuando pase la vida Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta guardada Un buen signo del sol Nada es para siempre La pandemia nada Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Oh, nada es para siempre Oh, nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabés que nada es para siempre ¡Mamá! 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 ¡Gaviera Cantino! ¡Mamá! 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 No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre ¡Mamá! 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 ¡Mamá!